El dirigente en Michoacán de Movimiento Ciudadano, Antonio Carreño, dijo que su partido, él mismo, Movimiento Ciudadano, están convencidos y claros de que les dan los números y tienen el tiempo justo para demostrar la capacidad política que tienen y ganar solos Movimiento Ciudadano la presidencia de la República. Estamos convencidos de que claro que nos dan los números, de que tenemos tiempo justo, los tiempos se nos vienen, pero tenemos todavía un año para demostrarle a la ciudadanía que existe la congruencia, la agenda y la capacidad política para generar los consensos que permitan construir una alternativa del lado de los ciudadanos. Y en esa alternativa, en ese proyecto, con ese respaldo y con esa suma de capitales políticos, no solamente políticos, políticos, hablamos también de la ciudadanía, estamos convencidos que nos da para ganar de verdad el proyecto en el 2024.